Cariño, y hablando de otros temas Sí, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Viste el nuevo novio de camomila? Oye, está guapísimo, riquísimo, lindo, pero todo Está espectacular Está riquísimo, niña Pero yo siento que ahí no va ¿Verdad? Ahí lo cuadra Con camomila no va Yo siento que va contigo, maricuola Sí, contigo va Chicas, basta Yo sé que es raro ver a un hombre como ese Con una persona como camomila Pero está bien Entre gustos y sabores no piensan los doctores Cada quien y cada loco con sus temas Si le gusta camomila, que le guste Si se quiere indigestar con esa camomila Que se la coca No, cariño, pero yo siento que tienes que intentarlo ahí Sí, como yo lo hice Como yo lo hice cuando le quité al novio Tampoco así, porque tú sabes que ella es regalada Yo sé que tú puedes hacerte muchas cosas más Pero yo no quiero quitarle el novio a nadie No es que te le quites Métete ahí, no vacile ¿Usted se lava? Sí ¿Ustedes creen chicas? Sí, sí, hermana, inténtalo Yo te quiero ver ahí Tú puedes Nada pierdes ¿Será? Yo sé que tú quieres Verdad Se te nota Ay, cállate loca No, cómo crees que yo le voy a quitar el novio a alguien Ay, disculpa Toby, hablando de camomila, ¿dónde estás, niña? Quiero verla Tengo tiempo que no la veo Verdad Créanme lo que no te pierdes de nada Son lindos Estoy enamorada Pero hermana, ¿qué hiciste para tener a ese hombre? Mira, es lindo Mira, pero tiene unos pectorales Pero, ¿por qué no me enseñas uno así? Camomila, tú sí que eres Siempre para ti solita Te cuento que él tiene un hermano, ella es guapísimo Ya, preséntame Mija, pero tú no pones el ojo que es para mí ¿Ves? Para mí, a ver, ¿cuál de las dos? No, ya hay que estar con camomila, 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 mijo, para mí Cállate, a ver, camomila Ay, no saben cómo estoy de feliz, me quiero casar De verdad Este lo mereces, porque tú mereces ser feliz, camomila Es lo que acaban de escribir Que me extrañe, que me quieres Que lindo ver a las chicas, a los años A los tiempos, tan guapas No te puedo creer que hay aguaje No, mi amor ¿Qué hacen ustedes aquí? Es rarísimo esto A ver, niños, ustedes saben que yo siempre me caracterizo para hacer obras sociales Ya le hice con ustedes, ahora las chicas las hago con ellas Pero esa niña ya, ya, ya Ya pasaron La aburren, ya Nosotros volvemos porque quisimos Porque nadie nos obligó Además Ellas vienen a conversar conmigo de un tema que es importante ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Podemos saber? Resulta y acontece que yo estaba en las redes sociales Y vi que tienes novio camomila ¡Claro! ¡Feliz por eso! Y es guapísimo Sí, yo lo sé, porque lo he visto, corazón Pero ahí no va, contigo no va Por eso vine a decirle a mi amiga Que lo intentes, corazón Porque tú estás ahí Pero yo obviamente, claro está, dije que no Yo cómo voy a estar con el novio de mi amiga Eso, amiga, yo lo he conocido Eso es algo inhumano, quitarle el novio a alguien ¿Qué parece? A mi corazón Te recuerdo que ella lo hizo contigo ¿Verdad? Entonces las energías A ver, deja de meterte un lego al palín aquí Ellas son la amiga Y el calma pega y a ver No creo que tú seas capaz de hacer eso ¿Y qué bueno que seas tú? Tú te vas a dejar Obvio no es y cada Ustedes, ustedes, ustedes me creen capaces de yo quitarle el novio a alguien No, yo sí No, 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 a ver Sí, ya lo dijo Camo No, eso es lo importante Lo importante es que ella está feliz y que el hombre la ama Corazón, corazón, esto no la amo Yo sé que tú quieres ¿Te interesa? Yo creo que ustedes están atacadas porque ustedes no se la comen ni el óxido Me parece Mi amor Mi amor Y eso que en Cruzita coge bastante el óxido Puede que yo no esté al nivel de ellas, muy por debajo de ellas Pero las voy a defender a capa y espada porque ahora son mis secuaces No puedes venir tú a destruirlas a ellas Yo no las he destruido, ellas nacieron destruidas, no las has visto Además, si tú que quieres quedar tranquila y vivir tu romance en tu cabeza Mejor es que te quedes tranquila porque así como le quité el novio a alguna alguna vez También te lo puedo bajar a ti Inténtalo A ver, ñaya, un ratito Inténtalo Porque mi amor no te tengo Lo que es para que tú vas a ser feliz Es que tú estás atacada porque ella se la coge sin andar pagando Es verdad Porque yo me enteré por ahí, dicen los comentarios de que tú le ofreciste el oro y el moro Y el hombre no te quiso comer y por eso era como un hombre Ese es tu dolor Niñas, ustedes cómo van a creer que yo con esta rostra Este color de piel, esa textura Yo tengo que darle pagando a un hombre, esa eres tú Pero esto es monigoto Esa eres tú Que a ti no se te ve después de las 6 de la tarde No tengo que tener cuerpazo, mi vida Ya quisieras tú tener este cuerpo ¿A dónde está? Que no lo veo ¡Ella! ¡Ella! ¿A dónde está? Ella tiene cuerpazo, mi amor ¿Cuerpazo? ¿Qué es eso? No, eso pasa tabla Además, voy a decir una cosa Pero no es tu tema, el tema es de ella Además, ¿saben qué? Tú podrías ser linda y todo Pero es que no todos los hombres solo ven la belleza, mi amor El interés que ven Te lo recuerdo Sí ¿Sabes qué es verdad? Porque yo pago lo que me sobra, no lo que me hace falta ¡Mala! Pero no te cuídate, porque mi amigo va con todo Y vamos con todo Porque no a todas ni pagando se las quieren Buenas noches Esa eres tú Te recuerdo que en algún momento tú pagaste Verdad, y bastante Resulta que yo conozco tus tiempos aquellos ¡Te conocemos! Y tus tiempos inicios, amor No te cuídate No te cuídate No te cuídate No te cuídate Pero jamás Te voy a decir una cosa A ver, ¿tú qué dijiste? Es que conoces mi pasado y que no sé cuánto que he pagado Sí, mi amor Pero anda a ver si te los puedes comer tú Además, te voy a decir otra cosa A mí no me interesa porque después de mí está el zorro ¡Tala! Aquí lo importante es Yo me comí la carne Comete la filtrafa que yo dejé Porque el niño se mete acá Y se mete a usted Se nota la felicidad Aquí lo importante es Que está bien, que esté tranquila Que su tranquilidad sea diario Que sea los fines de semana Que ella pueda estar bien con su pareja Que no tenga que estar preocupada Porque un hombre tan bello En cualquier momento puede caer y resbalar En los brazos de alguna trepadora Eso es lo importante Es verdad Yo vivo tranquila Pero ese hombre no te cae Y tú sabes que las amigas también fallan Como esas que están aquí Que también te lo pueden estar quitando Tu novio tampoco te caiga Para que te lo quita ellos Yo no necesito que ningún hombre me caiga Yo necesito que el hombre me quiera y me coja Algo que contigo no hace Tú jamás te voy a fallar Porque tú sabes que contigo no hacen Porque hasta tu novio te dejó por esta Y dijo que ella le hizo malo que tú Te lo recuerdo Pero ahora Y aquí está Eso es la realidad Te lo recuerdo Te lo recuerdo A ver para poder hablar mi amor Y aquí está No puedes hablar la ciencia cierta Algo que no sabes Para muestra un botón La cara más linda y la fea se lo quitó Gracias Chao Vamos a ser al revés Vamos con la bonita Vamos a pelear con gente Que ni siquiera sabe como se hace la sal Verdad Vámonos Papá 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 P Perdón Gracias.